Vamos a escucharlo a Walter Moreno. Gracias a todos los chicos que me dieron una mano y es todo de ellos. ¿Te quedaste con los perros? ¿Estabas con los perros? Son dos perros. ¿Te ayudaron? Bastante. ¿Cómo fueron estos dos días? No muy buenos, pero en fin, buenos porque tuve compañía, los chicos acá, son todos, ellos fueron. ¿Estás entero? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Cansado, pero bien. No, como experiencia no es nada bueno. ¿Sentiste muchas cosas feas y tuviste miedo? No, tranquilo nada más, tranquilo. ¿Valorar el trabajo de tus compañeros? De mis amigos, sí, porque son todos amigos ahora. Aplausos para ustedes, muchachos, excelente.